Muchas gracias por acompañarnos, este es un avance informativo de NotiVoz. El ex vicepresidente de la República, Jaime Morales Carazo, recomienda al Gobierno atender las demandas de los pobladores en torno a la construcción del Gran Canal Interoceánico. Ciudadana de nombre Mariel Silva Barquero denuncia ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos que una patrulla de la Policía Nacional le realizó tres disparos a su camioneta sin justificación alguna el pasado 4 de noviembre.